¿Puedo preparar el día de hoy, mi Mac? Pues, ¿cómo ves tú que eres mexicana? ¿Qué fruto vendía? No me digas, no me digas que es salpicón. Es un salpiconazo de res. Un salpicón de res que es un poquito para mezclar. Riquísimo, ni se imagina. Millizos, por favor, empiece usted. Vamos allá. Preparamos con el caldo un consomé, que esa es la segunda parte. Pero lo más importante es el salpicón. De ese consomé salió esta carne desmenuzada, que es como la carne mechada. Nosotros en Venezuela hacemos una carne mechada. Pequeque es parte del pabellón criollo, pero ¿ustedes le dicen? No, nosotros le decimos carne deshebrada, porque mechado es como un cohete mechado. Es otro plato. Es otro plato para ustedes. A ver, síguele, síguele poniendo. Ahí está, carne. Carne, ya se le puso papa, ahora. Le pusimos cebolla, papa y la lechuga. Ahora vamos. Entonces, el tip, voy le echando ahí. El tip, mi Mac, que quería recordar a la gente, que esto se ensambla ya como una ensalada al final. Es que es frío, claro. Es frío. No creen que la carne es frío, es un platillo. Correcto, no lo podemos hacer y dejarlo ahí por horas. Esperar que llegue la gente a la cena y se vayan sentando. No, eso se hace en el momento. Tomate. Tomate. Revuélvale, revuélvale el bisu. Dele duro, dele duro. ¿Qué más? Me encanta verlos a ustedes dos en la cocina. Sí, luego dicen que lo regaño. Pues no, eso es como la tía Mac. Me lleva a toda la máquina. Venga, mi Mac, échale ahí. Dele, dele, dele. Un poquito de cilantro. Muy bien. Hijo, le queda un poco. Yo, como si usted tiene en su casa un poquito de queso, no me diga que los hispanos no tenemos de cualquier nacionalidad, no tenemos queso en la casa. Pues siempre tenemos, entonces, un poquito de queso también. Venga, venga, venga. Venga, regáñeme, mi Mac, regáñeme. Dele, dele duro a usted. Está bien sabor. Y el aguacate. La gente dice, hay que se pone negro. Pues, ¿qué hay que se ponga negro? Se tiene que poner negro porque se oxigena. El oxígeno es lo que lo pone negro. A mí no me importa. Pero por eso, claro, por eso esperamos al final para ensamblar. Y esta receta, fíjate, está padrísima para el verano, porque como es fría, es fresca. O sea, que... Ay, mira, Carlita, yo cuando oigo eso digo, pues sí, para el verano, pero como yo he sido persona que no he tenido mucho en ocasiones de mi vida, pues verano, primavera, otoño e invierno, donde haya que comer con 20 dólares más de 10, ahí estamos. Oye, es que estaba... Fíjate, los mapas que nos presenta Albert, estamos alcanzando unas temperaturas altísimas. Gigantes. Ahí está. Bueno, pues ahí está el salpicón listo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, 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 nos falta la cucharita. Venga, aquí está. Para el emigrisus. Y entonces, con mucho cuidado, ya habíamos preparado una vinagreta con limón, con aceite de oliva, con sal. Ok, acuérdense que el limón es de acuerdo a lo que a usted le guste. Nosotros le ponemos ahí la cantidad. Yo, originalmente, ¿saben qué hago? Voy poniéndolo de acuerdo al sabor. Y ahí tienen ustedes cómo estamos preparando esto, millizos. Perfecto. Está terminado el platillo. Y vamos a mostrárselos. Evitamos que se ponga la lechuga... Oscura. ...aguada, se ponga oscura, todo fresquecito, crujiente. Fíjate, los rábanos y la cebolla le dan lo crujiente. Ahí tienes tu carnita bien sazonada, que además viene del caldo. O sea, más sabor que eso. Y ahí está el consomé, para que utilicen todo también. Todo el consomé. Aquí lo tienen con arroz. Aquí tienes la olla, un consomé buenísimo, consistente. Bueno, con arroz, que yo le puse un poquito de arroz. Le puse papita también. Y ya, con eso se lo sirve con rábano del que adornamos. Le puse un poquito de chícharo petit pois, como le dicen. Oye, mi Mac, pero aquí lo que le gusta, Alan, ¿cuánto salió estas dos recetas? Porque son dos. ¿Cuánto salió? Ahí están los tambores, mira, como te gusta. Los tambores. ¿Saben cuánto para que coman más de 10? Échamelo. ¡20 dólares! ¡20 dólares! Ahí se apareció el precio. El precio, mira. ¿Le gustó, Alan? Como le gusta. Mira, ahí está desglosado todo, todo el recibo. Mira, el chileante, los rábanos, el calip de pollo, tomate. No, no, uno por uno. Uno por uno, para que no digan que no. ¿Quieres un platito de... Yo como todo lo que prepara Mac, es como si estuviera... Aquí está, mira, adelante, toma, llévate. Le falta, y les faltan las tostaditas de Carla. Yo le decía ayer, va a llevar chícharos y va a llevar rabanitos, si te acuerdas que... Todo, todo.